Bueno, primero gracias porque siempre nos acompaña y como dijiste, la verdad que nos juntamos no sé cuánto hace, un mes atrás, dos meses atrás y estábamos en la previa sin saber lo que iba a pasar y la verdad que hoy estamos, te diría que en el mejor salón de la moto de hace muchos años, a pesar que nosotros hicimos el 2018, pero todo el mundo recalca que este salón tiene más glamour, llámalo de alguna manera, y lanzamiento de moto y toda la verdad que estos cuatro días estamos felices, la verdad que estamos felices, yo estoy desbordado de felicidad porque arrastro ya muchos años de proyectar esto, esto se proyecta con un año y medio o dos de anticipación y en cuatro días termina, pero estoy contento y estábamos contentos como Messe Frankfurt Argentina porque la verdad que fue un trabajo fuerte, arduo y la verdad que creo que acá hay un capítulo aparte que son justamente nuestros clientes y los expositores que hacen que esto también se vea reflejado de esta manera si bien nosotros estamos en todo el proceso comercial, organizativo, etcétera, pero después hay un departamento de marketing de cada una de las marcas que contrata a otra persona, a otro estudio de arquitectura que pone la puesta en escena de la marca y la verdad que es excelente la puesta en escena que hicieron este año y estamos muy contentos por eso también